El II Congreso Objetivo Bienestar ha reunido a los ocho principales divulgadores en materia de bienestar personal con el fin de dar todas las claves para alcanzar una vida plena y feliz. En esta segunda edición se ha pretendido abordar el concepto de bienestar desde una vertiente práctica y aplicable a la vida cotidiana. Las intervenciones han puesto un énfasis especial en temáticas como la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales, la gestión del cambio, la búsqueda de la felicidad o la superación personal. Tener la sabiduría adecuada para reconocer aquellas situaciones que puedes dar todo lo tuyo para que vayan en tu favor, sobre todo tener el valor para atreverse a cambiar las situaciones, tiene que ver con cómo uno está por dentro. Primero tenemos que aprender en qué consisten la atención, la motivación, las emociones, qué quiere decir cada una y cómo tenemos que responder. Todo este conjunto de fortalezas, cuando las incorporamos, las llevamos a la práctica y las ponemos en el día a día, nos sentimos más fuertes. La actitud positiva tiene la llave para realizar cualquier cosa y para afrontar cualquier situación que en un momento dado nos puede asustar o nos puede bloquear y nos puede dar miedo. La felicidad tiene mucho que ver con la interpretación de la realidad que uno hace. El Congreso ha contado componentes de la talla de Luis Rojas Marcos, Pedro García Aguado, Mila Cahue, Enrique Rojas, Silvia Congost, Tomás Navarro, Javier Hidiondo y Larry León. Para afrontar los problemas de cada día, los seres humanos tenemos ya unas capacidades que venimos al mundo con ellas. Por ejemplo, llamamos resiliencia, que es la mezcla de resistencia y flexibilidad. Podemos conseguir la felicidad día a día eligiendo bien a la persona que queremos que comparta nuestra vida, a nuestro lado. Es clave sobre todo ser agradecido, estar mucho más en el presente, sobre todo y dejar de pensar y de preocuparse tanto por el futuro y de pensar qué es lo que hoy sí puedo hacer y dando gracias y creciendo. Al final yo pienso que si eres capaz de darte cuenta de que has de cambiar la dirección o la forma de ver las cosas, posiblemente serás mucho más feliz. Yo diría que tenemos que acostumbrarnos a hablar de nuestro bienestar y a no temer esa idea que todavía existe, que el hablar de felicidad y de optimismo está mal visto. En el Congreso también hubo tiempo para que los asistentes formularan preguntas a los ponentes, así como la posibilidad de adquirir sus últimas obras firmadas. Decenas de personas acudieron al Congreso Objetivo Bienestar, que se convierte así en una cita anual de referencia en materia de psicología y estilo de vida activo.